Coordinadora de Barrios, la Asociación Caribu, la Parroquia San Carlos Borromeo y la Red Solidaria Popular de Madrid han presentado este miércoles 5 de julio un escrito firmado por un total de 180 entidades sociales ante el Ministerio de Interior para exigir el cierre inmediato del Centro de Internamiento para Personas Extranjeras, CIE de Algeciras. El párroco de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, ha dicho que se ha presentado una petición al Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, respecto al CIE de Algeciras para que proceda inmediatamente a su cierre, al tiempo que ha asegurado que no solo es una petición de los colectivos sociales, sino que hay tres peticiones explícitas, una del Defensor del Pueblo, otra del Mecanismo Nacional para la Previsión de la Tortura y otra del Sindicato Unificado de Policía. En este sentido ha afirmado que el Sindicato Unificado de Policía ha dicho que se trata de un lugar que no cumple las condiciones mínimas laborales y ha subrayado que nunca les han dejado entrar al centro para conocer su estado y que lo único que conocen sobre él es a través de los autos de la jueza del control de CIE de Algeciras. El texto también será remitido a los grupos parlamentario y ante instancias nacionales e internacionales con competencia en la defensa de los derechos humanos. El documento está firmado por entidades como Asociación Caribu, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Caravana Abriendo Fronteras, Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR, Colegio Público San Carlos Borromeo, Red Acoge o SOS Racismo, entre otras. Los impulsores de esta iniciativa aseguran que el CIE de Algeciras es una antigua prisión que se clausuró en el año 2000 por no resultar habitable y afirman que esas condiciones han sido denunciadas por el Defensor del Pueblo y que todos los grupos parlamentarios del Senado, a excepción del Grupo Popular, han solicitado su cierre. En la actualidad, según apuntan las entidades, sus deplorables instalaciones volvían a utilizarse para encerrar hombres después de mantenerse un tiempo abierto para privar de libertad a mujeres mayoritariamente subsaharianas en situaciones de vulnerabilidad. Según aseguran, el Juzgado de Control de Estancia del CIE de Algeciras, en su resolución del 12 de diciembre del 2016, destacó que las instalaciones del centro eran más propias de un régimen carcelario y penitenciario. Asimismo, recalcan que el Sindicato Unificado de Policía ha denunciado reiteradamente las condiciones inadecuadas del centro. Además, las entidades sociales apuntan que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura Dependiente de la Oficina del Defensor del Pueblo, en su informe del 2016, hacía constar que en el CIE de Algeciras la dependencia destinada a sala de ocio de mujeres no estaba dotada para el fin que debe cumplir, o que el Patio de Mujeres no reunía las condiciones mínimas para ser llamado patio. Por todo ello, las organizaciones firmantes instan a las instituciones y agentes encargados a velar por la legalidad y el respeto de los derechos para que en el ámbito de sus competencias se opongan a la privación de libertad de personas inmigrantes en el CIE de Algeciras y promuevan su clausura. Asimismo, exigen al Gobierno el cierre inmediato e incondicional del CIE por violar los derechos humanos, comprometer la dignidad moral de la sociedad y representar la barbarie.